Seguimos en Punta la M y una de las noticias que se conocía en el día de hoy es el marco de lucha en el que siguen los docentes después de otra oferta salarial que hizo el gobierno de la provincia de Córdoba. En ese marco, la predisposición a las asambleas a lo largo de toda la semana, una asamblea resolutiva el próximo viernes y allí se definirán nuevas medidas de fuerza. A grandes rasgos, Cristali, que es el representante de UPC, decía lo siguiente para informarnos cuál es la situación en la educación en la provincia. En el día de hoy hemos recibido una nueva propuesta del Ejecutivo Provincial. Es una propuesta superior a la anterior que contempla varios de los puntos planteados en nuestros requerimientos. La propuesta va a ir desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. Contempla el 100% del UPC acumulativo desde junio sobre los abres de mayo sobre los ítems remunerativos y bonificables y se va a extender hasta el mes de septiembre para todos los cargos y posiciones del escalafón. Además, se inicia un recupero mayor desde el mes de junio con una suma no remunerativa que involucra a la totalidad de los cargos y posiciones del escalafón. Además, se produce una compensación no remunerativa adicional para todos los cargos que inician con la palabra maestro, que son 13 cargos de distintos niveles y modalidades. Es una suma no remunerativa. Y finalizado el proceso desde junio a septiembre, todas esas sumas se van a blanquear. Con esto lograremos la recuperación del 100% de la pérdida del poder adquisitivo de la paritaria de la primera etapa. Está la eliminación del tope del estado docente de su totalidad para los que acumulan cargos o cargos y horas. Está la actualización del ítem de tarea diferenciada para los docentes de DAI, hospitalarias y programas de alfabetización y otros programas, lo que significa una compensación diferenciada. Todos los docentes que están en estos programas la van a cobrar. Y además, se garantiza el boleto educativo gratuito liberado de lunes a viernes para todas las docentes involucradas en estos programas. Está garantizada la compensación para los docentes de la Universidad Provincial, compensación FONIT para la dedicación simple, para la dedicación exclusiva y las horas cátedras. Y además, se equipara el régimen de licencias y franquicias, como lo tenemos el resto de los niveles. Está garantizar la jerarquización remunerativa de los cargos de directores, vicedirectores y supervisores. Además, un complemento, la universalización del complemento salarial para directores que tengan anexos o salas a cargo, en primera instancia todos lo van a cobrar. Y además, se garantiza que para aquellos que tienen más de un anexo o sala, hasta un tope de tres anexos o tres salas, el equivalente a seis horas cátedras. En el caso de los jubilados, está garantizado el 100% del IPC acumulativo a partir del mes de junio sobre las haberes del mes de mayo, más el impacto de la eliminación del tope del estado docente que se va a producir en los meses de junio y agosto. Se va a actualizar para los jubilados en un 82% la compensación FONIT, ya que está contemplada también en la pauta general para los activos. En el caso de la aplicación del artículo 58 para el doble beneficio, se eleva la utilización de la mínima para el cálculo de 110 a 150 mil pesos. Y desde el mes de octubre, todas las sumas otorgadas a los activos que se van a transformar en remunerativas, se van a incorporar porcentualmente al salario de los jubilados. En el caso del APROS, hemos logrado la suspensión de la aplicación del FOSAET hasta el 30 de julio, la actualización del Fondo de Enfermedades Catastróficas de los Afiliados Voluntarios a valores de pauta, y en el caso del aporte extraordinario para la caja de jubilaciones, según la ley 10.724, y el gobierno manifiesta que respecto a las bandas de los aportes extraordinarios y a la suspensión del diferimiento para el pago de los aumentos, van a ser revisados en tanto y en cuanto la Nación envíe los fondos que está reclamando para la caja de jubilaciones. Vamos a continuar con el resto de los gremios estatales, trabajando para la cuestión de la eliminación del FOSAET, la eliminación del diferimiento y la elevación de las bandas tal cual le lo habíamos planteado. Bueno, ahí estaba Roberto Cristalli haciendo esta explicación de lo que se resuelve en asambleas, que van a seguir asambleas a lo largo de toda la semana, por ejemplo, hoy asambleas informativas de delegados escolares por departamento, mañana también asambleas informativas resolutivas por escuela de una hora por turno, el jueves asambleas informativas y resolutivas de delegados escolares, y el viernes va a haber asamblea provincial resolutiva de delegados departamentales. Esta es la medida que propone UEPC para analizar, para informar y después resolver cómo seguir, si aceptan o no, la propuesta de la provincia. ¿En qué consiste la propuesta de la provincia? En seis puntos, que son los que a grandes rasgos mencionaba Roberto Cristalli recién. Primero, el salario inicial. En junio, el salario inicial alcanzaría los 560.000 pesos, según la provincia, superando al de todas las provincias de la región centro y del norte del país, e inclusive a la mayoría de las patagónicas. En ese punto, la administración de Yaryora destaca la vigencia del boleto educativo gratuito. El segundo punto que propone la provincia es el incremento, el ofrecimiento que garantice incremento salarial igual a la inflación del mes anterior, y con ello, dicen, se sostiene el poder adquisitivo de los salarios durante todo el periodo, según destaca la provincia. El tercer punto son los topes al estado docente. La oferta contempla también la implementación de las dos últimas etapas de eliminación de topes del estado docente. Entonces, con ello, el docente, que acumula cargos u horas cátedras, cobra proporcionalmente en sus componentes remunerativos lo correspondiente a cada cargo sin ningún tipo de tope. El cuarto punto es el FONID, que mencionaba Cristal y recién. La provincia ofrece, además, que la compensación por pérdida del FONID tenga una actualización para que ese ítem no pierda representatividad en el salario docente, pero además incluye a los docentes de la Universidad Provincial de Córdoba en el pago de la compensación. El quinto punto de estos seis es el que establece un proceso de mejora de los salarios y condiciones de los directivos de las escuelas de todos los niveles. Incluye, además, designaciones de titulares de directivos por concurso y reconocimiento de la función de coordinación de anexos y salas a cargo de todos los niveles. Y, finalmente, el punto seis son los concursos. Se están realizando las designaciones faltantes de los concursos finalizados al término del 2023 de todos los niveles y modalidades. Adelantaron en la provincia que se están preparando nuevos formatos para concursos docentes que garanticen la mayor formación y profesionalización de cada uno de los agentes que toma estos cargos tan fundamentales y sensibles del sistema educativo, señalan desde la provincia. Por eso suscriben esto, ¿no? Dicen que se están acelerando todos los procesos que permiten la titularización de horas cátedra y cargo no directivo que habían quedado pendientes del programa y modalidad específica. La situación de la educación con las asambleas informativas por un lado y la resolutiva provincial por el otro para el próximo viernes.